Hola, hola gente, muy buenas, bienvenidos, bienvenidos aquí en un nuevo directillo, estamos aquí de nuevo en Blair Witch, y continuaremos por donde lo dejemos ayer, que se quedó bastante interesante ya con lo que descubrimos, y nada, vamos a ir entrando, creo que está todo más o menos bien, así que nos vamos para el juego, vámonos para dentro. Me está gustando bastante el maldito juego, mucho en la dinámica de juegos de este estilo, que tengo varios por aquí por el canal, incluido el buen Layers of Fear. Vale, tiene que estar viendo ya. Vale, perfecto. Voy a bajarme un poco el volumen, que si no voy a pegar un susto en una de estas, me quedo pajarico. Bueno, vamos a continuar con el buen Bullet. Hola, muy buenas, Temis. Muy buenas tardes. Paranoia final ayer en el último, en la última parte del directo, con el tema de la cámara. Y seguimos por aquí, por lo que veo. Hostias, ¿dónde estás, Bullet? ¿Bullet? A ver, espérate tú. ¿He cargado bien? ¿No terminé la zona? Ah, vale, es cierto, esto. Espérate, voy a ir bajando un poquito el volumen. Está por los cielos. Esto hizo el punto de control donde quiso. ¡Para que esté aquí, amigo! ¡Para que esté aquí! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Para casi ahí, Ella! ¿Qué ahora? ¡El símbolo! Quiero que te hagas un. ¡Tienes las twigas! ¡Tienes la piel! ¡Tienes los que nos llevó a usar! ¡Tienes rápido! Vale el nudo mágico. Vale si, cierto eh, justo al hacer esto ya corte. Madre mía, Bullet hay bichos por aquí, ¿tengo cobertura? Última oportunidad, ¿puedo llamar a Jess? Espera Bullet. El número que has señalado está en el momento no disponible. Por favor, dejad un mensaje después del disparo. ¿Puedo llamar a Jess? ¿Puedo llamar a Jess? ¿Puedo llamar a Jess? ¿Puedo llamar a Jess? Vale, es el momento justo ahora para ponernos a jugar a la serpiente. Ay, Dios mío Nada, vamos, vamos a continuar Vamos, Bullet Busca Supongo que Puedo ir ahora con esto en lugar de la cámara Me convendrá A ver Es que igual me conviene ir con esto Porque no sé si me van a salir Enemigos Vamos, Bullet Dale, amigo En el momento no veo nada raro Camión este ¿Me dejan salirme? No, no puedo salirme del trayecto Está pegándome unos tirones esto Bastante duros ¿Qué pasa? La cueva, eh Pues qué remedio Hostias Pero tengo que mandar al perro, tío ¿Y si me largo, qué? Ay, joder No quiero hacer esto Una parte de mí me dice Que no lo haga ¿No puedo decirle Métete? Venga, adentro ¿Y ahora qué? Hostias, no ¿Qué ha pasado, pequeño? Ven aquí No tengo galletitas Para darle o algo En la mochila Ven aquí Chuche para perros No puedo Mira lo que tengo ¿Cómo puedo pillarlo? Aquí, aquí, aquí ¡Mira! Que si no se va a pasar Todo el juego No te voy a dar ni una Ahí la llevas Bueno, vamos Fuera de coña Eh, ¿qué es lo que se supone? ¿Este tío me va a decir algo? No me va a decir nada Pues he metido al perro Para nada ¿Por qué? Quién me va a decir nada Y alguien que se supone Lo que lo que le pide Tengo todo ¿ Selbst que el al perro Pe как? ¿Qué? ¿Bguén me va a decir algo ¿ pensando? Parezco tonto. No entiendo. Haciéndole caso. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No acuerdas tanto. Ven conmigo, anda. No sé si voy a necesitar linterna. Claro que ahora mismo estoy llevando la cámara para nada. Esto es un punto de control por lo que veo. Premio. Con lo cual voy a pegar un guardadillo. Aquí es que si hay algo raro enseguida lo veré. ¿Estos agujeros? ¿Sangre? No entiendo. No entiendo. No entiendo. Están casi ahí. Casi libre. Solo un paso más. Sí. Eso es todo lo que necesita. ¿Quieres que... ...me... ... 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 Yo me la habría quedado, pero para reventarlo cuando lo viera. ¿Qué? ¿Qué? No. Eso... Eso es imposible. ¡Bullet, no! Ven aquí. ¡Chico! ¡Ay, Dios! Vamos rápido. No me jodas. ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Cómo puedo bajar? ¡Ah! Maldita Este tío va a pagar, pero bien. Vamos... Joder, ¿ahora dónde vamos a ir a parar por aquí? Vamos, aguanta. Pero realmente no sé lo que le ha pasado. Bueno, nadie lo sabe. ¿Estoy andando en bucle? Estas marcas... Mentira. Sí, estoy andando en bucle. Este tronquito de aquí ya lo he visto un par de veces. Aunque supongo que va cambiando... No, este lugar. Hemos estado aquí antes. ¿Sí? Vamos. Algún sitio supongo que me llevará. Porque los textos sí que van cambiando, los de las paredes. Estás a una de que me dé la vuelta. Aunque parece que cada vez se distingue más lo que pone. Y está empezando a ponérseme la vista también un poco. ¿Soltarlo? ¿Qué? ¿Narices? No, lo voy a soltar. Antes muero yo. ¿Estás bien? Tendría que aparecer como para poder leerlo. Personaje mío también cada vez va peor. No te desesperes. Que yo también tengo mucha paciencia. Voy a llegar otra vez más donde están las letras y me doy la vuelta. Porque muchas veces es lo que quiere el juego. Que te gires y vayas al contrario. Me están haciendo que lo suelte. Es lo que quieren provocarme. Pero sí, esto está cada vez más claro. O sea que va cambiando. Vamos. Abandona al perro No pienso abandonarlo Que me tira aquí media hora No sé si acabará muriendo Mi personaje Vamos Ay Dios, es que no puedo ni sprintar tampoco Es lo más rápido que puedo ir Pues nada, se ha quedado buena noche Y aquí seguimos Que no lo voy a soltar Pesado No puedo llamarlo por radio Para cagarme en él La música cada vez va Va encrechendo Algo está a punto de pasar Joder He dicho que no lo suelto Y no lo suelto Ay Dios, me voy a poner la cabeza loca Yo aquí Ya lo está flipando Me parece que voy un poco más rápido Joder Ahora ya de repente Vamos a caer ya ¿Qué te pasa? ¿Quién me llama? He dicho que no lo suelto No, no lo suelto No, no lo suelto Ay Dios, como le haya pasado algo Es que no tienes que haber soltado la maldita pistola Vamos a guardar No quiero que vaya a tener que hacer otra vez todo eso La roca negra Derecha o izquierda Hostia No 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 que no tiene salida esto va a ser un laberinto pues nos pegamos a la derecha ya te has perdido que me han cerrado el paso hostia, no me voy a hacer como no, espera, es por aquí no me voy a hacer como Layers of Fear que te daba los sustos cuando te girabas bueno, vamos al otro lado nosotros nos pegamos a la derecha ups, no, si nos pegamos a la derecha hacemos no hacemos nada ay no que lío what y estoy sin el perro no, otra vez aquí no y ahora no me dejan elegir varios caminos no, si hay uno nada más ¿Sheriff? estufa por favor no, Ale, estoy intentando a ti a horas en una vez, quería decirle que estamos despecados esto no es personal no, no pero si le dejaste ahí para morir solo es para que nos descanse igual Adiós, Ale joder vamos un bicho de estos anda que bien sigue destruyendo y si pongo la cámara esta no veo nada absolutamente cada vez dan más grima las foticos no no falles ahora un mensaje levanta la mirada que bien hostias un bicho palo que esto que es boss final o alguna mierda ¿dónde estáis? malditos bichos hostia como me está molando esta parte hostia 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 ¿Pausemoslo aquí? ¿Se puede? Dime que está ahí. ¿Jes? ¿Yo dije... ¿Jes? Más rápido. ¿Puedo cruzar allí? No. No me olvides. ¡No me olvides! ¡Me maté! ¡Pedible! No veo nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces con la chica? ¿Qué haces con la chica? ¿La chica? ¿Tú preocupas? ¿Tú preocupas con la chica? ¿Por qué no? No... Es hora. Pero no es tan fácil como decirle desculpe. Lo sé. Pero es un comienzo. Ok. Ahora la sensación del bosque es muchísimo más creepy. Pero no podéis haberme arrebatado a Bullet. No me jodas. Otra cosa de estas. Oh, Dios mío. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hostias! ¿Dónde estoy? Antes de subir... Supuestamente... Hostia, ¿dónde estaba el collar del perro, tío? Sesión ilegible. Progreso estable. El paciente parece abrirse más. Ahora que ha pasado un tiempo desde el incidente. Los dibujos facilitan la... ...rememoración de recuerdos. Ha conseguido ordenar una línea temporal irregular de acontecimientos. Los niños abandonan la casa del paciente y se adentran en el bosque. El paciente encuentra a un animal herido en una trampa. Algo trae al paciente. ¿Un animal? Hay un hombre. O es una bestia salvaje. Sucede algo. Este es el... Recuerdos reprimidos. El paciente sale del bosque y se encuentra con un camionero. Seguiré trabajando con los recuerdos reprimidos y continuaré usando métodos de comportamiento. Consultar con la doctora Smith sobre la agresividad como posible síntoma de la neurosis de ansiedad. Me quedo un poco como estaba. Bueno, vamos a subir. No queda nada que ver aquí, supongo. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. ¿vale? ¿Qué? Ah, le he puesto... Le he puesto la linterna a la cámara. ¿Y ahora qué? ¿Puedo elegir puerta? A ver, no me jodáis. Ver cintas. No quiero equivocarme. Igual esto me da alguna pista. ¿Hacia dónde ir? Esta. ¿No? El pasillo donde se supone que tiene que haber una mancha en la pared. Aquí. Pero eso es... Pero eso es... Qué guapo tú, el... El efectito de la tormenta. Es que he visto una escalera. O sea, la marquita esa que ha hecho... Y va por un pasillo. Y veo unas marcas. Ah, miralas. Aquí. Creo que es entonces esta puerta. Nada más. Nada más. Ser un vistazo. Nada más. Nada más. Voy a entrar aquí. Sí, es la escalera. Es esta puerta. Una llave Qué bien Creía que sería más bien esto Una parte como combinación O algo así Me refiero a abrir ciertas puertas En el mismo orden que las ha abierto él Para dar con Con el chiquillo Vale, aquí hay algo Última sesión con el paciente Se marcha de Burksville El último me ha dicho que está listo Para pasar página El último, digo, el mismo Me ha dicho que está listo para pasar página Me alegro mucho de que esto ocurra Pero no me alegro tanto de cómo ocurre Ya que se va a alistar en el ejército convencido por su padre Que es coronel Me preocupan los efectos que pueda tener ese tipo de ambiente en una mente sensible El estrés y el trauma del servicio militar Podrían reemplazar su trauma de infancia en el bosque Ese trauma que ya parecía haber olvidado Sin embargo, me temo que nunca se olvidará del bosque Pase lo que pase, ese recuerdo siempre permanecerá latente Es la experiencia formativa De lo que ha hecho ser Quien es el día de hoy O sea, nuestro Tenía problemas Supongo que nuestro protagonista Ya de por sí Antes de alistarse Creía que los problemas le habían nacido En el servicio militar Vamos al piso de arriba, ¿no? Que es donde más pinta tiene esto de... Vale, esto está roto Hola ¿Hay alguna llave por aquí? ¿Hay alguna llave por aquí? Eh, hay un... Un glifo de esos En la bañera Pero aquí ya no puedo subir Esto está perfecto Para que aparezca algo Y me dé un susto de muerte A ver, vamos a ver si hay algo... No, es que tampoco hay marcas De las blancas, tío Maldita llave ¿Y esto? No sé qué serán esas marquitas que hay Bueno, espérate Nos hemos dejado dos puertas al entrar Eso es cierto Ay, madre Ya verás tú el susto Uf No me hagas eso No me gusta ese armario No me gusta nada No me gusta Ya no puedo salir He escuchado algo He escuchado algo a la derecha No me gusta la derecha De aquí ya he pasado ¿Qué me estoy dejando? En mi mochila No llevaré Alguna llave, ¿no? No, no tengo nada No, no tengo nada No haber yapcado No me gusta лес ¿Se me está pasando algo? Esto me está recordando muchísimo también, aparte, a la demo aquella de Resident Evil 7. Voy a volver arriba. Eh, aquí no había entrado, ¿no? No, aquí no había entrado. Pero no sé si... Esto no estaba igual, ¿no? Hostia, ahora no lo sé. Juraría que no estaba igual. Está todo lleno de huellas. Gracias. 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 Vamos a guardar. Ya estamos de nuevo. Hacemos el mismo recorrido. Espacio. Espacio. Que ahí hay algo. Ahí detrás hay algo. Hostias. 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 ¡Cierto! Vale. Bueno. Me da igual que se enfade. Está por aquí de nuevo. Está por aquí de nuevo. va a salir de golpe ¿qué es esto? ay dios ya no hay puerta de sótano porque parece que llevo un contador esto tiene pinta de querer que pase por aquí eh, aquí hay algo una cinta de las rojas vale hay una zona que se va a derrumbar ahora parece que alumbre menos esto la puerta es esta vale pasan las dos puertas, ¿verdad? ahora hay puerta tendría que pasar la... Peter ¿Peter? eh luz esto no es bueno ha desaparecido la puerta a mi espalda maravilloso ¡poño! esto, hostia me está recordando mucho en Layers of Fear sustos esta parte final del juego es brutal ¿qué era eso? se está reparando la pared vamos a darnos prisa ah, vale se repara nuestro paso ¿y si ando hacia atrás? no lo sé supongo que quiere que avancemos arréglate una nota te da poder te da la posibilidad de sostener la vida en la palma de tu mano tocas las ramas y deslizas tus dedos entre sus huesos los aplastas quiero ahora sus columnas ella te observa cuando los agarras ella no dejará que los sueltes y sus susurros se vuelven más dulces cada vez que aprietas los puños ¡qué bien! pura poesía es así macabrete como en Layers of Fear hostia no hagas eso mucho que me asusto no hagas eso no hagas eso no hagas eso pero genial ¿cómo se agradece la luz? joder aquí no tengo cobertura ¿no? no no tengo cobertura por aquí también ¿puedo jugar a la serpiente? ¿puedo jugar a la serpiente? ah mira el armario genial dura poco la luz y ya no se repara el tema ay joder menos mal que he mirado a la derecha ¿eh? ¿qué pone? una hora final feliz eres para ella no se repara ¿qué? no se repara ¿qué? 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 ¿Qué es eso, tío? Una rata destripada ¿Mensaje? De Yes Esto es demasiado No lo aguanto más No voy a dejar Que me hundas contigo Nada en la cartera Y parece mi cartera Ya no te amo No lo aguanto más Esta no se va a abrir ¿Cuatro años? ¡Hostias! Por allí va alguien Esta no la puedo girar Mega seguro Pasar por aquí La luz ¿Eh? ¿Me estoy hablando yo? ¿A mí? Hostias Enciende las luces Eso me resulta familiar ¿Por qué estás grabando esto? ¿Por qué estás grabando esto? Me temo una cosa yo A que lo hizo Nuestro protagonista Se cargó al sheriff En el bosque ¿Qué ponía? Cuidado Ten cuidado No mires Cuidado Así No estoy mirando Si no miras no está Saca el móvil Y juega a la serpiente Vamos a ver el mensaje ¿Eres un buen hombre? ¿Elis? Bueno Es una pregunta ¿Eres un buen hombre? ¿Eres un buen hombre? ¿Otro mensaje? No mires Don't look ¿Cómo te imaginas tu futuro? Sin mirar Ahí hay algo Algo que me va a matar Sigue el camino Pero si no lo veo Tocando la pared Parece que se ilumina Pero no Claro Sin mirar Si no miras no está Me va a matar igual Como si lo viera Ah, pues es el viejales Lo mismo, ¿no? Ataca cuando lo miro Ah, mira Sí, sí Él mismo Como que se ha auto Revivido Sabe los acontecimientos No es que haya cargado Es que tenías que morir Si miras mueres A ver Si voy de espaldas ¿Qué? ¿Me mata? La luz le despierta Me agacho Está a mi espalda Se me está yendo la pelota Sigue el camino No veo el camino Creo que he pasado largo Esto va hacia arriba Vamos, por aquí Deberíamos de ir al sótano ¿No? Hostia, no veo nada Sigue el camino ¡No veo! Ahora sí que no veo Vale, pare Voy a levantarme Que tampoco creo Que sea para tanto Estoy bajando Ay, Dios Lo siento Pero Es lo que hay Vale Para algún sitio Llegaré Un trapo Ay, Dios Quiero encender la luz Pero lo tengo por aquí Oh, qué mala sensación Una puerta Deja de ser cobarde Vale Enciende la luz, ¿no? Me prefiero ser cobarde No mires Vaya, hombre Para una puerta que encuentro Y es troll ¿Dónde estoy yendo? Ay, joder Cada vez se me está yendo más la olla Mi pregunta ¿Dónde estoy ahora? Estoy en otro sitio Supongo que tengo que Tengo que intentar saber Dónde está Me he hecho todo este recorrido Antes a oscuras Vale Lo tenemos al entrar A la izquierda Está aquí justo delante Claro, pero aquí es donde mismo he muerto Antes O sea, yo creo que si le tocas Si le tocas También mueres Tengo dos chuches Para perros Sí, sí Aquí Es donde mismo he muerto Sí Madre mía Tienes que haberte traído la pipa Si vuelvo a otro sitio Bueno, está abajo Me da igual O es que hay otro aquí No puedo cruzar Me da que aquí en el pasillo Había otro, ¿verdad? No, porque Como que se ha reseteado Y se ha ido abajo Porque es por donde tienes que ir Doy por hecho Se ha cambiado de posición Líneas Estoy aquí Voy a ver otro camino Que me estoy saltando Está allá al fondo Voy a andar por la pared De la izquierda Ahora en lugar de la derecha A ver, vamos a pegarnos A la chimenea Vamos a pegarnos O no O igual, ¿no? Ay, Dios ¿Qué quiere de mí? ¿Que no encienda la luz Desde un principio O algo? A ver, espérate Un momento No hay nada en la cinta Que me sirva Que me sirva, ¿no? Está ahí Se lo estoy viendo Lo que no se mueve Vosotros no sé si lo veis Bueno, tú, Temis No sé si lo estás viendo Ah, lo voy a ir mirando A la pared Pasa que A la mínima que Voy a entrar Como hacia la izquierda Pero me va a pillar igual ¡Eh! Vas a ignorarme No puedo ni cambiar De canal Nada, yo creo que Te ataca igual Eh, me he metido Por algún sitio Estoy bajando otra vez Avancemos Una poca sangre Por aquí Las marcas van Hacia la izquierda Voy a hacerle caso Está aquí Vale, parece que no Como que la use La estoy usando Llevo la cámara Un peluche Sí, sí Vale No lo cabremos Las marcas siguen por aquí Vale Seguimos ahora Para abajo Otra foto Ha vuelto Toda la normalidad Venía de ahí Vamos hacia arriba Es ex-policía Nuestro protagonista O eso he leído ¡Eh! ¡Zagal! ¡No corras! Era un niño, ¿no? Voy a morir otra vez Sigamos las marcas ¡Hostia! ¡Corre! Coño Adam ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Vamos a morir otra vez! ¿Qué coño? Asesino Está recordando lo que pasó Con el hermano de Peter Del niño Parece ser que lo mató Se confirma Adam Shannon Estoy otra vez sin luz ¡Ja! La policía está llegando a la escena La policía está transportado a un hospital En una condición crítica Las autoridades confirman Que el policía está armado Un Armado 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 Vale, va cambiando todo Muy Liars ¿Dónde empezó? Adam Shannon I've seen this room before ¿Dónde empezó? Está todo lleno de Figuritas Oh, here comes our handsome last Hey, is it true You shot your pretty face off In basic training And what kind of girl Would want you now Your wife didn't pay Shh He's coming Voy a ir sin la cámara Para que no me vea Igual no tiene nada que ver Igual tengo que pasar por aquí Si ellos están aquí Lo que pasa es que yo no tengo luz ¿Hacia dónde voy? Marca que suba ¿Por dónde? Hostia, no veo nada, tú Aquí no me voy a poder meter ¿Me van a matar? Ah, vale Ni siquiera se fían de mí Ni siquiera se fían de mí Joder Joder Desde luego Desde luego la ambientación de tensión Han sabido dársela Pero a tope Pasa que me jode mucho ir sin luz No funciona la linterna Joder Estoy recordando a los compañeros Caídos Tema 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 He visto algo Sí, sí, sí Había un cuerpo arrastrándose por el suelo A ver, es que no sé ¿Puedo subirle el brillo? A buenas horas, ¿no? No sé si se verá algo más ¡Hostias! 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 más que yo se ha caído de todo ¿qué tenemos por aquí? hazlo ¿qué es lo que quieres que haga? hazlo no quiero cierra en la cara no voy a hacerlo bastante caso le he hecho ya ahora me arrepiento otro de estos vale hola Spanky las sierras de cuando estuvimos en el aserradero estarían en marcha si le hubiese dado al mecanismo ese hay una camisa es decir esto es una litera ¿no? mmm ¿dónde la cinta? sí justamente sí espero que no se me caiga encima tengo que hacer me voy a esconder aquí en el lado se me va a caer una viga en la cabeza suficiente ¿puedo pasar? mensaje él está aquí tu sombra mi sombra no tengo sombra la proyecto yo mismo ten cuidado no tío otra vez ten cuidado joder joder ya estamos de nuevo vamos a calmarnos hasta que el monstruo se vaya no bueno vamos a por él está por aquí está por aquí pero ¿dónde? no me aparece no sé si está en la ventana y tengo que pasar lejos de la ventana vamos a probarlo pero sin luz puedo mirar al suelo ahí es vaya sensación líneas si está aquí me lo voy a pillar de lleno otra vez vale si me ha asomado a la ventana por la que había roto vale y si paso corriendo vale míralo ¡eh! ¿qué haces ahí? con el culo al aire no me hace caso iba a decir no me deja soltarlo vale no era la ventana creía que estaba aquí asomado ¿puedo cruzar? no vale pues lo que voy a hacer va a ser ir por la derecha a ver ¿hacia dónde tendría que ir? el bicho está allí y la puerta aquí vale entramos nos vamos por el lado izquierdo y en principio no debería atacarnos vale vamos con ello no mires no mires no mires no mires la puerta está aquí cálmate no sé dónde estoy yendo ahora estoy muy perdido ahí la hostia creo que lo hemos superado ¿tienes miedo? ¿dónde está? vale la casa está siendo eterna por cierto que voy a hacer una cosa que es guardar gente sé que esto se está alargando pero mira no ha avanzado nada seguimos en el capítulo 17 tela con él está otra vez por aquí supongo que va a volver a aparecer vale vale no veo nada rojo esto de repente es lo que digo se ha vuelto se ha vuelto Liars of Fear total bueno que es la misma desarrolladora por cierto volvemos a la habitación hombre está ahí nuestro amigo a ver pesadito no me mates más vale luz apagada y a cruzar vale lo teníamos aquí voy a intentar pegarme no veo nada tío a ver aquí está la cama bien vale vamos a ir por esta pared lo voy a tocar y vamos a morir de nuevo me he metido me he metido encima de él eso es cabroncete ¿eh? ¿cómo te tienen ahí metido en medio? vamos a probar por la izquierda ahora se está moviendo se ha movido es que como voy a saber voy a tocarlo de nuevo y vamos a morir este es el mismo sitio o sea ya está si lo tengo aquí delante veo algo por ahí al fondo no veo nada tío ¿eh? ¿qué es esto? una puerta Alan Palmer hay la virgen uff Keith Forst Sylvester Beuys bien un casco militar todo su escuadrón ¿qué es lo que se llama? Hay luz Gracias Otra vez aquí ¿Por qué esta música? ¿Hay algo que no estoy viendo? Me cago en... Voy a pegar otro guardado Voy a pegar otro guardado asesino me encanta usan el mismo método que en el primer Layers tengo que correr ay dios supongo que esto es el sótano ya por no sé cuantas veces vamos o igual es la casa como está realmente toda podrida ve de esa esquinita a pensar y se acabaron las puertas que cabrón es el juego tío que guapo para cuando me gire ok joder joder vamos no, otra vez tú, no mensajito ¿cómo estás, Elis? lo he asustado o sea, lo he asustado del relámpago el reempalago cuidado ¿está de nuevo por aquí? sí se está moviendo sigue el camino tú lo ves muy fácil esto es todo otra vez ensayo y error si me pilla, me pilla me toparé con él y moriré se pone rojo supongo que es que estoy cerca sí, eso parece entonces arriba, quizá sube no puedo subir me va a matar no parece que haya camino atrás ay, joder lo tengo aquí es que hay tanto trasto en el suelo que no veo nada venga, mátame ya no veo nada ay, la virgen aquí tendrían que dejarte poder usar poder usar la cámara como en aquella pantalla con las marquitas blancas mínimo poder ver eso pero es que no puedo usarla de ninguna manera ahora es cuando lo veo de lejos y me mata hay una puerta que no se puede abrir ahora lo intentaré por aquí pero es cuando me va a matar otra vez o igual no era el camino vale hay otro vale el camino 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 que no veo camino cam ripped Vale, ¿y ahora qué? Porque le he alumbrado Le he alumbrado Supuestamente no me ha atacado Pero se está moviendo Calladita, estás más guapa Mátalo, dice Vamos Vamos ¡Guanta, grande! ¿Dónde? Menuda ida de olla, tío Esto de ir por las paredes Estoy como un topo Ya no puedes mirarte al espejo, ¿verdad? No me toquéis las narices Que me pongo a jugar al snake Aquí no hay nada Una cinta No me toquéis No me toquéis No me toquéis No me toquéis Ve a la esquina y no la mires Cabrones Ve a la esquina y no la mires Tendría que darle hacia atrás A la cinta La esquina se llama No te gires Se gira él solo Tendría que rebobinar rápido Nah, te matan Ah, me tengo que resistir o algo Antes se me ha girado él solo Pero ahora sí que me dejaba Utilizarlo Me cago en todo ya Vamos ¿Me pongo a jugar a la serpiente? Quédate aquí No 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 Que no ¿Ves qué fácil? Ahora me giro y me matan Vale 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 Ay, Dios Se te mete en la mendrola El grito Qué buena foto Qué buena foto Derecha o izquierda Por una de estas Vamos 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 Sube Es el hermano Es el hermano Es el hermano Ah, vale, que me puedo mover Creía que no, de hecho ahora no veo nada ¿Ya? No ha tenido suficiente Esto parece la zona del cuadro, tío, en Liars of Fear Una cabada Ya está el simbolito Mátalos a todos Voy a por el bicho Exacto, reviéntalo Ven aquí Ahora no huyas Ven aquí ¿Te gustó eso? Es verdad Me no me mezclo Descubre Dónde Soy yo Me he dejado algo abajo, ¿verdad? Como si lo viera ¿Había algo más aquí? Ah, que no se activaba si no me acercaba o algo Eso parece Y ahora que me he dejado ¿Aquí no hay nada más? ¿Tengo que ir por las esquinas o qué? ¿Sherif? ¿Aquí no hay nada más? ¿Aquí no hay nada más? Vale, no puedo salir ¡Dios mío! Vale, copetín Vamos a guardar Vale Esto es el sótano ¿Dónde estás, Peter? La cámara no sé ni para qué la llevo Todos mirando a la pared Una llave Una llave No hay nada más No hay nada más No hay nada más ¿Dios? 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 Voy a matar con tu manos ¿Dios? 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 Bien, entonces. La clave está debajo de la mesa, estoy esperando por el otro lado. ¿Cuántos recovecos tiene la casa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Hostia, de ahí la imagen que veíamos. ¡Oh Dios mío! ¿Lo hemos reemplazado? ¡Bullet! ¡Bullet! Ellie se dejó llevar por la ira y la desesperación. El ciclo continúa. Carver ha renacido. A pesar de sus heridas, Bullet consiguió sobrevivir. Lo encontraron más tarde, merodeando cerca de la casa de los Shannon. Jess estaba dispuesta a arreglar las cosas con Elise, pero este pasaba cada vez más tiempo en el bosque y la ignoró por completo. El destino de Peter sigue siendo un misterio. Sin ningún rastro de su paradero, nunca se encontró el cuerpo del sheriff en el bosque de Black Hills. El cuerpo de todo el maquinón se encontró meses después en tal estado de putrefacción que a duras penas se pudo identificar. ¡Oh! Grande Blober Team, como siempre Hostias Bueno, lo primero, creo que voy a bajarle A ver si puedo bajarle volumen de alguna manera A esto Sin liarla demasiado ¡Ay, no puedo! A ver Es que voy a quitarlo Bueno, supongo que se me escucha Bien, más o menos Hostia No, 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 que esto igual tiene copy No lo liemos No, mira, así me gusta Se ha cancelado supuestamente Vale Vale, me he saltado los créditos Bueno, tampoco creo que hubiese nada Interesante, no nos he saltado sin querer Lo siento, gente Bueno, a quien le guste ver créditos Porque, bueno Tampoco nos perdemos nada Pues muy en la línea, sobre todo Una idea de olla brutal Este que ponía capítulo 17 Creo que ha sido todo entero el 17 La parte final La parte final Y la de olla De la mano de The Lions of Fear Van Ahí se han inspirado Tremendamente Hostia, me ha gustado mucho el juego Es cortito De hecho, este último capítulo Madre mía, se me ha ido a dos horas Porque creía que iba a acabar Y es lo que suele pasar Que quiero seguir y seguir Y a tope No sabíamos el paradero De Bullet No sabíamos Me he quedado Aparte De manera que no sé Habrá más finales ¿En qué te puedes basar Para sacar otro final? ¿Cómo puedes hacer que No sé Que rescates al niño? Supongo que dejando Dejando a Bullet Con la caminata que nos dimos Yo me encabezoné En salvar al perro Y salvarlo Y salvarlo Y bueno Al final lo hemos salvado Es posible que sea la única manera De sacar otro final Dejar a Bullet Y a lo mejor Así encuentras al niño Porque decía que Nosotros lo íbamos a pagar Por no hacerle caso En ese momento Supongo Así que es posible No tengo ni idea Ya lo miraré por ahí Pues nada gente Hasta aquí la serie De Blair Witch Sinceramente Sinceramente A ver la película En su día me gustó Tendría que volver a verla Para ver que tal Y demás Pero yo Diría que el juego Me mola más Diría que el juego Me mola más Pero es como digo La tengo muy Ahora mismo difusa La peli Pues nada Lo dicho Hasta aquí Gracias Por vuestra compañía Los que os habéis pasado Bueno Obviamente Por aquí Por Twitch Y también Los que habéis pasado Por Youtube El vídeo en Youtube Ya lo voy a cortar Ya Gracias Si os ha gustado Pues ya sabéis Gente Un like Un dislike Si no os ha gustado ¿Qué se le va a hacer? Suscribíos al canal Siempre que os guste el contenido Y nada Nos vemos en próximos Un saludito Chao 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 Gracias.